Perfecto, y en ese sentido, digamos, ¿qué cambios debería realizar un profesional desde el punto de vista de transformación digital? Y unido a eso, ¿en qué medida no son útiles las redes sociales y todas estas herramientas? Pues mira, lo primero que tendríamos que hacer es plantearnos que tenemos que romper el paradigma actual, esto va asociado al anterior, y olvidarnos de los intermediarios que nos aportan pacientes y que nos venden la moto, ellos nos van a llenar la consulta, pero al fin y al cabo nos están haciendo un flaco favor porque nos están llenando la consulta en modo low cost. Lo mismo que yo te voy a explicar qué debemos hacer para esto es lo que hacen las compañías con nosotros, pero en el low cost. Nosotros tenemos que crear una atención específica que solucione un problema y dejar de trabajar del modo tradicional que lo veníamos haciendo en plan, estoy viendo un paciente de primera visita y revisión. No, en tu caso, en el mío es algo bastante claro, tú tienes un problema de rodilla, yo te hago un diagnóstico y te trato la rodilla, y eso tenemos que venderlo como un pack de servicios. Eso es lo que hacen las compañías con nosotros, nos pagan un X por una consulta del tipo que sea, pero te pagan un low cost. Nosotros tenemos que crear ese pack de servicios que le permita al paciente resolver su problema y además de la forma más rápida y más sencilla. Es decir, al paciente le da igual que tú tardes 8 horas que 4, si tardas 4 mejor que 8. Lo que quiere es tener su problema solucionado. Y si en vez de 25 pinchazos tiene que hacerlo con 5, pues mejor. Es decir, si en vez de operarme la espalda o las rodillas me puedo poner un tratamiento que no me requiere ni intervención ni nada y que en menos tiempo me lo vas a resolver, ¿alguien cree que no va a estar dispuesto a pagar lo mismo o más que por la otra actividad? Te garantizo que sí. Yo te pongo el ejemplo siempre de mi actividad. Hay centros de psicología, pedagogía, etcétera, que tardan 3 días en hacer una evaluación de TDAH y cobran más de lo que cobramos nosotros. Nosotros hacemos una evaluación de TDAH en 2 horas y los pacientes de la consulta se van con el diagnóstico y el tratamiento puesto y el seguimiento. De verdad que las familias cuando se encuentran ante esa posibilidad dicen pero si me estaban pidiendo 800 euros en tal sitio por 3 días y vosotros por 350 en 2 horas lo tenéis solucionado. Pues sí, este es el sistema y estas son las herramientas que usamos. Pues al final van de cabeza, ¿no? Y si en vez de 300, le pidieras 500, pues probablemente también. Pero bueno, tenemos que crear ese pack, digamos, de servicio teniendo en cuenta que tenemos que aportar un valor suficiente como para que el paciente valore la importancia de esa solución que nosotros le estamos dando. Y el punto 2, aunque esto ya se podría extender mucho, pero el punto 2 es pensar en que una transformación digital no consiste básicamente en hacer digital lo que estamos haciendo en presencial. Tenemos que coger las herramientas, los medios y todas las opciones que tenemos gracias a las nuevas tecnologías, las herramientas digitales para implementarlas en nuestro propio sistema de trabajo. Esto no se trata solo, yo hago una consulta presencial, ahora me registro una aplicación de videoconferencia y empiezo a pasar consulta online y a esperar que venga. No, tienes que coger esa herramienta, implementarla en tu proceso, en tu estrategia de ya no solo de atracción, sino de atención y hacerla funcionar de una forma única con tu propio sistema. Tienes que integrarla en el sistema. Yo siempre pongo un ejemplo que a los compañeros les chocan mucho. Yo tengo un programa de consulta online por mensajería que es el sistema que tenemos de atención a todos los pacientes después de la primera cita y entre una cita y otra de revisión. Es un sistema que nos genera en torno a, no te digo cifras concretas, pero cuatro cifras de ingresos mensuales y que simplemente me supone unos 45 minutos todos los días ver qué preguntas hay y resolverlas. ¿Eso tú lo pones a funcionar y esperas que la gente llegue? No, tienes que integrarlo en el proceso, en ese pack de servicios para que la gente sepa que ese es el camino y cuál es el proceso para llegar a contratar ese servicio y ese seguimiento. Bueno, perdona, me decían lo de las redes sociales, que ahí no he entrado. Las redes sociales son fundamentales para, vale, yo tengo una web, tengo un blog con contenidos, están ahí, me lo pueden buscar en Google, pero si quiero además hacer un plus de todo eso y que no solo sea la gente que busca en Google, sino que a través de las redes sociales, donde hay millones de usuarios, en Facebook hay millones de usuarios, puedan encontrar ese contenido de mi web con más facilidad o más rápido, mientras que Google lo acaba de posicionar en su sitio en las primeras páginas, evidentemente las redes sociales son una vía de esa difusión. Las redes sociales no en plan interacción, de estar respondiendo, preguntando y estar interactuando todo el día, sino desde el punto y el momento en el que podemos compartir esa información con los usuarios y crear además una comunidad de personas interesadas, que muchos de ellos son candidatos evidentemente a ser clientes potenciales nuestros en el futuro.